Así lo podemos tocar, porque esto tiene que ver con la historia del Apolo. El Apolo marcó el comienzo y el transbordador la continuidad. Y esto que están viendo ustedes es el centro de visitas. Acá vienen los turistas, la televisión no. TN es el único canal de la Argentina y en este momento del mundo que está transmitiendo desde aquí. Y ustedes ven la maravilla de lo que ha sido uno de los transbordadores. Este es el Atlantis, que siguió al Challenger, que fue el trágicamente accidentado en 1986, que después tuvo como continuidad el Columbus, el Endeavour y el Discovery. En toda esta misión que tuvo como punto de partida lo que hoy estamos conmemorando, los 50 años del despegue de la misión Apolo 11, tripulada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, que marcó un hito y representó la mayor hazaña de la humanidad. Fue aquella hazaña que miró todo el mundo y que nosotros estamos viendo y recorriendo con todos sus detalles, con toda su trastienda, con todo lo que no se supo, con todo un drama que tuvo, con todo un componente humano que tuvo. Y obviamente, por sobre todas esas cosas, con toda la expectativa y emoción que le generó al mundo de aquel entonces y que le está generando al mundo de hoy. Tanto para aquellos que lo recuerdan, porque lo vivieron, como nos tocó, me tocó a mí, como otros que lo vieron, que lo leyeron y demás, que hoy tienen la posibilidad de un recuerdo tan detallado de aquella historia. ¿Cuál fue la causa de la llegada del hombre a la luna? Porque es una de las preguntas, fue aquel famoso discurso del presidente John Fitzgerald Kennedy, el 25 de mayo, miren ustedes qué fecha, el 25 de mayo de 1961. Él dice, los Estados Unidos al fin de la década deben tener la capacidad de poner un hombre en la luna y traerlo sano y salvo a la Tierra. Bueno, la causa de esto fue la competencia de la carrera espacial en el medio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La Unión Soviética había sido, fue el primer país que puso, el país que puso al primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. Y eso impactó fuertemente aquí en los Estados Unidos y en el medio de esa competencia llevó a esa decisión política que sorprendió a todos porque cuando uno lo ve hoy, a la luz de los años, la precariedad técnica con la cual se desarrolló aquello comparado con lo que hoy tenemos, te impacta, te emociona y te da una idea de la épica. Porque vas a decir, ¿cómo se animaron a llevar a dos hombres a la luna? Y cómo esos tres astronautas, dos llegaron, uno dio la vuelta, cómo aceptaron ser parte de eso que tenía una enorme posibilidad de fracaso. Así que ese es el primer elemento que nosotros acá estamos conociendo con todo detalle, cuando conocemos la historia, cuando tenemos idea, cuando vemos el aparataje con el cual se trabajó, las computadoras enormes que estaban manejadas con válvulas, y vos decís, esto tenía una precariedad y una dificultad, todo lo que hubo que hacer para las transmisiones, y sin embargo se llegó. Fueron los americanos, los norteamericanos, los que en el 69 lograron hacer esto, que en realidad, fíjate vos, cuando vos nombrás el discurso de Kennedy, Nelson, decís, va a ser el primer país en poner un hombre en la luna y en traerlo de regreso, nada menos que en traerlo de regreso. Después el hombre siguió yendo, o fue, unos años más. Y la gran pregunta, Nelson, que la vamos a contestar ahora, si querés o después, es, ¿por qué desde el 72 nunca más el hombre volvió a la luna? Tiene una respuesta muy simple, muy categórica, muy contundente. Se acabó la plata. Llevar el hombre a la luna representaba un esfuerzo presupuestario, Federico, que no había con qué pagarlo. Entonces, cuando lo fueron a ver a Nixon, en el año 1972, cuando Estados Unidos, está muy buena tu pregunta, cuando Estados Unidos, digamos, ya supo que le había ganado a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no mandó a nadie, así que fueron la misión Apolo 11, la 12, la 13, que fracasó, la 14, la 15, la 16, la 17, después de, digamos, desde el punto de vista casi futbolístico, un triunfo tan apabullante, no tenía más sentido seguir enviando misiones. Y Nixon dijo, se acabó. En el medio de la guerra con Vietnam, año 72, Nixon dijo, no hay más plata para financiar esto, porque lo que costó esto, y lo que cuesta, hay que tener en cuenta que hay un plan por volver a la luna, pero que se va a hacer con aportes privados, era una fortuna. Cuando vos vas tomando idea, Federico, de la cantidad de combustible que se empleó, y demás, vos decís, pero ella era un platal, una fortuna fenomenal, y ese fue el elemento determinante por el cual Richard Nixon, año 72, a punto de terminar su primera presidencia, dijo, esto no va más.